¿Qué demonios es eso? Por eso, por eso tenías que ver la vida En The Machine Se ve muy poquito Pero bueno, le disparáis Y si veis que desaparece esa bolita azul Pues listo Otra bolita la tenemos aquí Justo aquí encima del Pagapain Os agacháis y listo Otra estará aquí en esta esquinita Que se ven unos reflejos ahí arriba Pero en realidad está aquí abajo Esto el orden, hacerlo como queráis Yo siempre hago este orden Pero bueno, hacerlo como os dé la gana Luego si nos subimos aquí al arco Allí aquí vamos a ver la cuarta Y la quinta, si seguimos por el arco Estará en vez de aquí, estará abajo Allí abajo como vais a ver Bueno, esto en el momento que disparéis Ya os va a teletransportar Ya no tenéis que hacer nada más Simplemente os va a teletransportar Justo aquí delante del Pagapain Yo ya me situo Pero igualmente os teletransportaría aquí Y bueno, aquí vais a ver la fiesta de los zombies Están pegándose un festival que te cagas Y bueno, pues No sé, un poco curioso Me recuerda un poco al meme ese Que había de los negritos con el ataúd bailando Yo creo que va por ahí Pero bueno, esto dura un ratito Simplemente esperar hasta que termine Tienen que llegar los zombies andando Haciendo el bailoteo Hasta la altura del Pagapain Aquí como vais a ver Y bueno, directamente os teletransportará Y bueno, aquí conseguiremos el titán gratis O sea que esto es una buena ventaja Y luego un arma totalmente aleatorio Y aparte de muchas piezas En este caso, pues bueno Me ha dado a mí la callo legendaria Que bueno, pues es una de las mejores del juego Pero bueno, os puede dar cualquier cosa Os puede dar el láser Os puede dar un pastelazo de arma Y bueno, esto es uno de ellos En el segundo vamos a necesitar No es mejorarla Sino poner el mod de eléctrico Cuando lo metáis en el Pagapain Le dais al R1 y ponéis el eléctrico No hace falta que esté mejorada el arma ¿Vale? Y os aconsejo que sea o un fusil de asalto O táctico O si no, de precisión ¿Vale? Y como estáis viendo Hay tres antenas en el mapa Esta es la del principio Lo que pasa es que desde aquí se le puede dar Necesitaréis dispararle con la arma Que tenéis esto eléctrico Dos veces a esta Ahora vamos con la más complicada Os subís aquí al ala Se ve ahí a lo lejos Por eso os digo que un subfusil no llega Escopeta menos ¿Vale? A esta hay que dispararle tres veces Yo las dos primeras veces he fallado Fijaos que da un pequeño giro ¿Vale? Porque tenemos que orientarla Hacia Natch de Luntótem ¿Vale? Esas son tres veces La primera dos Está tres Y ahora la última Será solo una vez Que la tenemos aquí donde el Queen de Vive Esta es un poquillo más sencilla Lo único que es eso Pues solo hay que dispararle una vez Ahí ahora vais a ver Bueno, se le dispara una vez Y ya se sitúa mirando A Natch de Luntótem Y ahora vais a ver como los gallos Se cruzan ahí en la antena de Natch Y bueno Se va a escuchar unos números Que seguramente serán coordenadas Yo creo O de mapas nuevos O no sé Y eso ya cada uno Lo que piense a lo mejor no es nada Y bueno Estos implementos va a dar 1500 puntos de estos De esencia O sea que bueno Son bastante buenos Y es bastante simple A hacer ¿No? Por 2000 puntos Pues 1500 puntos de esencia Está bien Y ahí está pues la radio Ahora vamos con el tercero En el tercero vamos a tener Que estar en el etel oscuro Y buscar algunos zombies Son cinco ubicaciones Yo aquí os voy a enseñar Por dos O sea, doble En dos partidas Porque la ubicación es esta Pero como veis He disparado donde estaba antes Y no, está un poco al lado O sea, el zombie se mueve un poco Pero la ubicación es esa Un consejo que os doy Es que cuando os metáis en el etel Coger solo una pieza del escáner Así cuando os salgáis del etel El escáner estará Otra vez O sea, el escáner estará Podréis entrar en el portal Totalmente gratuito No tendréis que matar zombies Y aquí os estaba enseñando Otra ubicación Que estáis en el principio Como estáis viendo ahí Al lado de la medusa Se ve al zombie volar Esta ubicación es en el titán Bueno, detrás del avión En la ala Ahí la vais a ver volando Yo os lo pongo otra vez Para que más o menos lo veáis Y lo que os digo Es que esto es un poco aleatorio ¿Vale? O sea, sale uno Y hasta que no encontréis ese uno En estas cinco ubicaciones No va a salir ninguno de los otros ¿Vale? Así que ir mirando las cinco ubicaciones Esta otra ubicación Es en el que vais Si entráis por aquí Bueno, lo vais a ver ¿Vale? Está dando vueltas a ese árbol Y bueno, la última ubicación Que en este caso Pues os voy a mostrar Ya os digo lo que os digo A lo mejor esta os toca la última ¿Vale? Es aquí donde el pack a punch Ahí estáis viendo como flota En este respawn zombie Y bueno, pues cuando tengáis las cinco O desde el titán más o menos Como vais a ver ahora Se va a ver el último ahí Flotando ahí en medio Lo que podéis hacer es dispararle Y si le disparáis Os va a dar un arco legendario Así que bueno Pues si queréis un arco legendario Pues aquí lo tenéis Y si preferís tolerar a alguien Que no lo sepa Pues simplemente decirle Mira, iros allí al zombie Y poneros debajo Y pasar a esto Bueno, es un sustito Esto también pasa si coges el láser Y bueno Y como curiosidades Pues bueno Hay esto Que si coges un arma Y la mejoras Y disparas aquí En este respawn A las cuatro botones De las puertas Luego se iluminará esta puerta Y si le disparas al botón Pues saldrá esta mano gigante Sé que se puede activar Cada 20-30 segundos Así que a lo mejor Sí que forma parte de algo Pero de momento Pues no sabemos nada Este respawn está detrás Del speedcola Y bueno Y hay alguna tontería Más por ahí Como en la Ronda 45 Que se ve un gigante Pasar Un poco como pasaba En Zetsu no Shima Pero bueno Chocaditas como esta del mono Y nada Esto es todo Espero que os haya servido Y nos vemos Al otro lado Gracias Y al fin de zen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!